Universidad del Cauca Televisión Parque Panaca y Universidad del Cauca proyectan lazos de cooperación. Con éxito se desarrolló en la alma mater caucana el foro Yo Gobierno. Se realizará la segunda jornada de actualización en dermatología pediátrica. Séptima versión de la gratiferia, encuentro de egresados de la licenciatura en literatura y lengua castellana, rodada universitaria, nuevo jefe de la división de gestión de la recreación y el deporte en la Unicauca y grados del convenio Universidad EAN y Universidad del Cauca son otros de los temas que les compartiremos en esta emisión de Unicauca al Día. Hola y bienvenidos a Unicauca al Día. Saludamos a quienes nos ven en los canales locales, Zoom Canal Universitario Nacional y por redes sociales. Iniciamos esta emisión contándoles que la multinacional China Huawei presentó dos convocatorias dirigidas a estudiantes universitarios de nacionalidad colombiana que cursan carreras de ingeniería. Veamos más detalles en la siguiente nota. La rama estudiantil unicaucana de la IEEE realizó la socialización de la convocatoria Semillas del Futuro que la multinacional Huawei realiza a estudiantes colombianos que cursen carreras relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Huawei tiene ese programa a través del cual cada año llevamos un grupo de estudiantes con todos los gastos pagos a China durante 20 días para que tengan un intercambio académico y cultural. Los estudiantes que desean participar deben presentar hasta el 19 de mayo en la página www.semilladelfuturo.com.co un anteproyecto de tres hojas donde describan una solución basada en inteligencia artificial a un problema de comunidad. Ahí pueden encontrar toda la información, ahí están los enlaces para subir el anteproyecto, para inscribirse a la convocatoria. En la socialización que se brindó en la Universidad del Cauca, Huawei también presentó las oportunidades laborales que ofrece a estudiantes de ingenierías. Estamos buscando en todas las universidades a nivel nacional jóvenes talentos que están en el último semestre, que quieran hacer parte de nuestra compañía, iniciando por las prácticas y ofrecemos unas vacantes reales de estas mismas prácticas, lo que les da las posibilidades según su desempeño para quedarse con nosotros y que seamos su primer empleo formal. En este caso, la convocatoria se realiza directamente con las universidades. En su defecto, se puede contactar al correo gina.teyo.huawai.com. La convocatoria se cierra la siguiente semana, el viernes de la siguiente semana y las prácticas son para empezar el primero de agosto. Para seguir fomentando hábitos y estilos de vida saludable entre los integrantes de la comunidad universitaria, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en conjunto con la Planta de Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias, han puesto a disposición de cafeterías y restaurantes universitarios una bebida láctea a base de quinoa. Veamos. El Programa de Bienestar Nutricional para la Comunidad Unicaucana nace como una iniciativa de la Planta de Procesamiento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias, en vinculación con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Alma Mater. Nosotros llevamos 10 años, 10, 12 años trabajando con quinoa en convenio con la gobernación del Cauca y nació en el 2014 la idea que también la comunidad universitaria tuviera beneficio. Partiendo de esa idea, en el momento los universitarios podrán disfrutar de una deliciosa bebida, la cual acompañará saludablemente los descansos y entre días. La Facultad de Ciencias Agrarias y la Planta de Alimentos entregan la harina procesada a los administradores de los restaurantes y cafeterías para que la ofrezcan a los universitarios. ¿Por qué el valor de 700 pesos? Porque ellos deben colocar la leche y todo lo que se requiere para colocar el vaso servido. Nosotros solamente colocamos la mezcla, se la entregamos a ellos y ellos se encargan de la logística. Un vaso de bebida de quinoa contiene todas las propiedades nutricionales que requiere el organismo para funcionar y desarrollar las actividades cotidianas. Sus componentes son equiparables con las proteínas de un huevo, es alta en proteínas, es súper digestiva y también no tiene gluten, porque el gluten es uno de los componentes que causa daño a nuestro cerebro. Así es que la invitación es a solicitar en los restaurantes y cafeterías de nuestra universidad la quinolada, producto procesado en nuestra planta de alimentos y con ello contribuir a nuestro bienestar nutricional. La Corporación Nasa Kiwe y la Universidad del Cauca replicarán en INSAI PADES el Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Turísticas de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas con el apoyo del Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual SECAP. Con el propósito de fortalecer la economía de la región caucana de Tierra Adentro a través de la actividad turística, la Universidad del Cauca y la Corporación Nasa Kiwe unirán esfuerzos para replicar en INSAI PADES el Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Turísticas que se orientó en el municipio de Silvia por parte de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas con el apoyo del Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual SECAP. Adelantamos en esta zona de Tierra Adentro un proyecto turístico y es nuestro querer con el fin de afianzar y recuperar la parte económica en el regulón turístico, abordar esta experiencia en la zona de Tierra Adentro. El convenio entre las dos instituciones se enfocará a la capacitación de la población que en su gran mayoría es indígena de las etnias paeses, guambianas, coconucos y totoroes, con quienes se busca desarrollar el turismo en esta región. Digamos que no se quede este convenio solamente en el tema del turismo, sino que por el contrario, que se mire la posibilidad para la zona de Tierra Adentro en el cual podamos llevar la Universidad del Cauca para un sinnúmero de programas que se puedan establecer en ciencias sociales, en la parte cultural, en el tema de gastronomía, en fin, todo lo que la Universidad del Cauca pudiera establecer en la zona de Tierra Adentro para nosotros es de magnífica importancia. Para la Universidad del Cauca esta articulación es significativa en los propósitos tanto del programa de turismo que busca la acreditación de alta calidad, como para la Universidad en el propósito de aportar a la paz territorial, como lo indica la docente Luz Estela Pemberti. Para la Universidad del Cauca, pues es un aporte a su lema de cómo construimos la paz territorial y la paz territorial la construimos trabajando con la gente, proyectando estas dinámicas, formando, impulsando las dinámicas turísticas en todos los territorios, no solamente a nivel del Cauca y donde nos llame de allí podremos estar para poder impulsar esa paz territorial que tanto proyecta nuestra Universidad del Cauca. Se espera que para el segundo periodo de 2019 se pueda dar inicio al diplomado, luego de la firma del convenio entre las dos instituciones, la aprobación de la viabilidad académica y financiera y el proceso de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación para construir entre las partes. El Parque Nacional del Café y el programa de turismo de la Universidad del Cauca estrechan lazos con el fin de adelantar actividades conjuntas para fortalecer los proyectos de turismo en la región. Veamos. Se celebró una primera reunión entre el coordinador del proyecto Plan Bandera del Parque Panaca con el programa de turismo de la Universidad del Cauca con el fin de proyectar alianzas que permitan a los estudiantes unicaucanos adelantar prácticas laborales y trabajos de grado en este parque temático. Nuestra oferta hacia Popayán y lo que es el Cauca es poder llegar a ustedes y decirles aquí estamos, queremos hacer proyectos grandes, queremos dinamizar que sí se pueden generar diferentes ofertas de turismo. Se busca también con esta interacción fortalecer las propuestas de turismo de naturaleza que se están construyendo en los diferentes municipios del departamento del Cauca. En la proyección de desarrollar acciones conjuntas, pues inicialmente esta es la reunión que tenemos el día de hoy para concretar acuerdos, mirar cómo se va a manejar ese acercamiento a la universidad de empresa y básicamente tenemos una salida de campo, un pasadía a Panaca el 30 de mayo con las personas que realizaron el diplomado en competencias turísticas y por supuesto nuestro grupo de investigadores para que ellos aprendan un poco de estas dinámicas que hay en Panaca. Ya una recién egresada del programa de turismo de la Alma Matercaucana se encuentra vinculada laboralmente como ejecutiva de Panaca. El nivel académico que se adquirió desde el programa de turismo me ha fortalecido para poder desarrollar esta actividad y poder ejercer como tal mi cargo. Se han generado alianzas que es lo que se pretende desde la universidad, hacer alianzas universidad, empresa, estado, sociedad. El foro Yo Gobierno que se realizó en la Universidad del Cauca con la participación del gobernador de Nariño Camilo Romero estuvo convocado por distintas organizaciones sociales y estudiantiles. Veamos. En el aula principal del claustro unicaucano de El Carmen se llevó a cabo el foro Yo Gobierno bajo el lema Retos y oportunidades de gobierno abierto y democracia ambiental. Yo Gobierno es una iniciativa que promueve el fortalecimiento de la democracia, que promueve el fortalecimiento del gobierno abierto y la democracia ambiental, con líderes y lideresas sociales para que incidan en las políticas públicas y eso pueda quedar incorporado, que el acceso a la información, la participación, las decisiones se tomen de acuerdo también con la ciudadanía, que se haga un ejercicio de cogobernanza. Para ello se desarrollan estos foros en distintos espacios universitarios del país, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía experiencias de gobiernos abiertos, como la que se da en este momento en el departamento de Nariño. Allá, en ese departamento, es la gente quien decide sobre sus recursos y a partir de eso también se proponen diferentes ideas. Es importantísimo que nosotros tomemos referentes y a partir de ello, pues dijéramos, lo podamos aplicar. Para que los gobiernos locales y regionales empiecen a introducir esta apertura a la información, que los ciudadanos, los líderes y sobre todo en temas ambientales, tengan ese derecho a la participación, tengan ese derecho también a colaborar dentro de las políticas públicas. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca al día para seguirles compartiendo más hechos y temas del quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros, escribiéndonos a nuestro correo electrónico y a nuestra página de Facebook, que aparecen en pantalla. Ya regresamos. Hola, ya tenemos diseñada la estructura del decimoprimer simposio colombiano de catálisis. Lo primero es que el tema de nuestra escuela ya está definido. Será sobre caracterización in situ y en modo operando de catalizadores heterogéneos, orientada por reconocidos investigadores internacionales y nacionales que compartirán con nosotros sus conocimientos en el área. Entre ellos, los profesores Tao Shang, Yannick Puyú, Miguel Bañárez y Leandro Elgueira. También conferencias tipo keynote, sin olvidar la presentación de los trabajos en modalidades oral y póster. Y por supuesto, habrá actividades culturales, sociales y de integración. El año 2019 será el año de la catálisis en la Universidad del Cauca. Seguimos en resistencia por una educación pública y de calidad. Este sábado 18 de mayo se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca la segunda jornada de actualización en dermatología pediátrica que es gratuita y abierta para todos los médicos y especialistas en estas áreas que estén interesados en participar. Veamos la invitación. Se realizará este sábado 18 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca la segunda jornada de actualización en dermatología pediátrica dirigida a los médicos generales y especialistas en pediatría y dermatología que atienden enfermedades de la piel en niños. La idea es dar esa educación a nivel de especialistas en dermatología pediatra para que entendamos las patologías en las cuales nosotros nos vamos a ver abocados y que le demos un buen manejo a este tipo de patologías. La actividad incluye conferencias de dermatólogos pediatras sobre dermatitis atópica, vitíligo, piel del recién nacido, acné, diagnóstico diferencial de micosis superficial, fotoprotección en niños y adolescentes y reacciones a medicamentos. La actividad se realizará en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud con entrada libre y cuenta con el apoyo de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediatrica, la Sociedad Colombiana de Pediatría y el Centro de Educación Continua, Abierta y Virtual CECAP de la Universidad del Cauca. Con el objetivo de que entre la comunidad general circule el conocimiento de manera gratuita a través de textos, música y películas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales realizará la séptima versión de la gratiferia. A continuación les contamos más detalles. Por séptimo año, el componente de formación integral social y humanística de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca realizará la gratiferia dirigida a la comunidad universitaria y a la comunidad de Popayán. Pueden ir y participar, no tienen que cancelar ni entrada ni salida, no tienen que pagar, es todo gratis, no tienen que llevar nada ese día, no es un trueque, no es un intercambio. Lo que nosotros queremos es que circule todo este tipo de información, de conocimiento, porque la música también es conocimiento. Hay personas que tienen dudas de que la música sea conocimiento, las películas, la música, los libros, las revistas. Entonces pueden ir y llevan lo que quieren para sus casas y luego si en la próxima gratiferia lo quieren volver a donar para que siga circulando por fuera de la red mercantilista, bienvenidos son. Las donaciones de libros, revistas, música y películas se realizan durante todo el año para esta actividad gratuita y abierta a la comunidad. Nuestro compromiso como universidad, nuestra función, nuestro objetivo misional es impactar cada vez más en la sociedad y cada vez más estar compenetrados con los diferentes estamentos sociales. De tal forma que los invitamos tanto a donar como a participar, esto es dar, recibir sin pagar. La invitación es a participar en la gratiferia que será el próximo jueves 30 de mayo y también a donar antes de esa fecha lo que hayamos utilizado y queramos compartir con alguien más de manera gratuita. Se realizó en la Universidad del Cauca el tercer encuentro de egresados y estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Veamos. Los graduados de esta licenciatura adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales se reencontraron en el Salón Fundadores de su Alma Mater. En este tercer encuentro nosotros consideramos importante ese vínculo estrecho que tiene que tener el programa con sus estudiantes, pero también con sus egresados. Es volver al claustro, es volver al ámbito de la enseñanza. Además del reencuentro de los egresados del programa, se brindó en este espacio una serie de conferencias acordes a las inquietudes propias de esta disciplina. El eje del encuentro es justamente tener un seminario en torno a la reflexión pedagógica sobre el tema de competencias y la relación entre la pedagogía y la literatura. Durante este encuentro, la egresada de la licenciatura en literatura y lengua castellana, Lisset Valencia, presentó su exposición 10 años de fotografía. Era ver cómo todas esas narrativas nos llevan al mismo camino, entonces tenemos esta narrativa visual que nos propone otra manera de contar una historia y lo que invito es para que la gente venga y vea esa narrativa. La licenciatura unicaucana en literatura y lengua castellana compartió también con los asistentes a este evento la acreditación de alta calidad que ha obtenido el programa, a su vez realizó reconocimiento a sus egresados destacados. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, a través de sus divisiones de gestión de la recreación y el deporte y salud integral y desarrollo humano, realizaron la tercera rodada universitaria Bike Unicauca como parte de las actividades previas a la Semana Unicauca Activa de Corazón. Veamos. Con el propósito de generar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudad, fortaleciendo los lazos de interacción social y contribuyendo a generar hábitos de vida saludable a través de la actividad física, se desarrolló la tercera rodada universitaria Bike Unicauca. Con esta actividad abrimos Unicauca Activa de Corazón, que la vamos a realizar en este mes de mayo, con actividades en todas las facultades y en el Centro Deportivo Universitario. La idea es celebrar en este mes de mayo el Día de la Actividad Física y el Día de la Salud. Con un recorrido por el sector rural de las veredas de Santa Rosa y La Tetilla, los participantes disfrutaron de los paisajes de la región y los caminos que integran el campo con la ciudad. Lo que hicimos fue esta vez venir desde el complejo deportivo, hicimos un recorrido de alrededor de nueve kilómetros hasta aquí, hasta el sector de La Tetilla, que es un sector muy conocido por gente que viene a montar bicicleta. Este es el tercer evento al que asisto, todo excelente, el acompañamiento buenísimo, pendientes de todos los deportistas, pendientes de la hidratación, de la alimentación, excelente, excelente la organización en todo. Es un plan muy chévere para disfrutar, además porque es interacción con la naturaleza y ojalá los universitarios y los docentes de la universidad se integren a este tipo de actividades. Estuvo muy bien todo el recorrido, estuvieron pendientes, también la brigada de emergencias, absolutamente todo, excelente la organización. Felicitar a la Universidad del Cauca por promover el deporte. Hace mucha falta en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca que entidades públicas y privadas fomente la práctica de cualquier deporte, en cualquier disciplina. Con esta rodada universitaria se da apertura a la programación de Unicauca Activa de Corazón, que se realizará entre el 20 y el 25 de mayo con actividades académicas y toma al Centro Deportivo Universitario de Tulcán. Vamos a realizar muchas actividades de tipo físico, baile deportivo, actividad física terapéutica, recreativa, bueno, una gama de actividades muy amplia para la comunidad universitaria. Toda la programación de Unicauca Activa de Corazón puede ser consultada en el portal www.unicauca.edu.co La Universidad del Cauca, alma mater con acreditación institucional de alta calidad, invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional www.unicauca.edu.co Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca del Día con más información. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su sección al sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica.unicauca.edu.co Teléfono 820-9800 extensión 2320 La División de Gestión de la Recreación y el Deporte, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, cuenta con un nuevo jefe. Se trata de Carlos Julián Burbano Vázquez. Veamos lo que le contó a Unicauca al día sobre su nuevo cargo. Carlos Julián Burbano Vázquez, licenciado en Educación Física de la Universidad del Valle, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad Católica de Manizales, asumió el cargo de jefe de la División de Gestión de la Recreación y el Deporte de la Universidad del Cauca. Después de una experiencia importante en el departamento del Valle, trabajando a nivel del fútbol formativo y competitivo, pues es la hora como de encontrar otro espacio también de volver un poco a la academia, volver un poco a los claustros universitarios. El Vicerrector de Cultura y Bienestar de Unicauca se mostró complacido por la vinculación de este profesional del deporte, el cual cuenta con una amplia experiencia que la universidad debe aprovechar para sacar adelante varias iniciativas. Estamos muy complacidos por haber podido concretar la vinculación del profesor Carlos Julián Burbano, una persona con una amplia trayectoria como entrenador deportivo y como directivo del deporte, con una amplia experiencia como director de las divisiones inferiores de América de Cali, del Deportivo Cali, y con un trabajo muy importante a nivel social que ha estado realizando en los últimos ocho años, con la Agencia de Cooperación Alemana, el proyecto Ubuntu de fútbol para la paz y para el desarrollo. Las tareas más importantes es poder establecer lazos con las diferentes instituciones que tienen que ver con el deporte, con la recreación y articular programas de comunidad, programas de región que permitan, pues no solamente, yo a veces creo que nos centramos únicamente en el deporte competitivo, en los campeones, pero yo pienso que acá más que campeones en el deporte hay que sacar campeones para la vida. Carlos Julián Burbano fue profesor de la Escuela Nacional del Deporte y de la Universidad del Valle, experiencia que no lo hace ajeno al ámbito académico, sumado a un trabajo en el campo social en el norte del Cauca. Yo pienso que la Universidad del Cauca, a través de la sede que tiene en Santander, igual puede hacer una proyección importante y por qué no consolidar también todo este proceso en otras regiones del departamento y aquí en el municipio de Popayán. Manifestó el nuevo jefe de la División de Gestión de la Recreación y el Deporte, Carlos Julián Burbano, su interés por la formación de profesionales íntegros que le aporten a la construcción de una nueva sociedad. Se puede construir región, se puede construir departamento desde acá, desde la institución, proyectándonos a otros ámbitos gubernamentales y con programas muy puntuales, desde el deporte, desde la recreación y desde actividad física y salud. Se realizó la primera ceremonia de grados de este periodo académico de los estudiantes de programas de posgrado en salud, en convenio entre la Universidad EAN y la Universidad del Cauca. Veamos. En la más reciente ceremonia de grados de los estudiantes de programas de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, en convenio con la Universidad de EAN recibieron su título los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas de Salud, Administración Hospitalaria y la Especialización en Auditoría y Garantía de la Calidad en Salud con énfasis en Epidemiología. Me siento muy complacida de estar hoy otorgando el título a estos 20, 23 estudiantes egresados de nuestra especialización, pues muy orgullosa de otorgar esto hoy aquí. El trabajo es llevar acá a la región nuestros programas que ofrecemos en Bogotá, con la misma calidad, el mismo plan de estudios, los mismos docentes, hacemos un esfuerzo de venir acá a la región porque es un trabajo que hacen los docentes cada ocho días, pero sabemos que está en pro de una comunidad tan importante como es la región del Cauca. Esta es la cohorte número 21 del convenio entre la Universidad del Cauca y la Universidad de EAN de Bogotá. Es un gran logro y ayuda mucho en los procesos de acreditación de alta calidad de las dos universidades, entonces hoy estamos entregando 22 nuevos auditores, pero en un futuro empezamos a trabajar con mucha más gente, ampliando la cobertura en todos los municipios del Cauca para que puedan acceder a otros programas que tengan más facilidad para viajar los fines de semana y la maestría cada 15 días. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!